y este creo que va a ser el paquete número 94 y hasta perdí la cuenta estas son semillas son cinco semillas esta es una hija de new hop nueva esperanza ella ya lleva ahí empezando a dar su flor esta es una hija de baby trillón naranja nieta de la trillón y esto es una semilla solo dice semilla del 2023 y esta semilla también y esta es semilla de amelia mi vecina entonces son cinco semillas por 100 dólares el paquete número 94 creo ya yo ahorita reviso y le pongo en el título están disponibles cinco semillas